Se va a la categoría para solas, se va a la categoría para solas Suscríbanse, suscríbanse que se va a la categoría para solas A punto de salir, a punto de salir Se fueron, se fueron Me voy a Caibín y a Guineo, Caibín Guineo adelante Guineo y Caibín, Guineo y Caibín Caibín, 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 segundo Guineo Bueno, le pasó a Guineo, le pasó a Guineo Y lo guineo fue ahí dentro, ahí Pasó a Guineo, pasó a Guineo de nuevo Caibín, Guineo y Guineo, Caibín, Guineo y Guineo Bueno, pasó No, no Pensé que a Guineo le hubiera pasado a Caibín, pero no Dándole la goma de atrás, que va, dándole la goma de atrás Mucho fuego en esta pista, Jesús Santo Dios Vamos a ver quién va adelante Guineo, 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 Caibín y Guineo Guineo, 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 Gu bien para adelante ampliando distancia seguido de Caibín y el Guado que ya está cerrando Randy perseguido por Luis David es posible que Igualo pase la segunda es posible que Igualo pase la segunda puede que haga cambio por la segunda Guineo con el pote vamos a ver allá, vamos a ver allá Guineo, Randy, Randy le pasó a los dos a Igualo, Randy Igualo Randy Igualo, Randy Igualo, le pasó a Randy a Igualo bueno, Guado casi mete el lado de conmigo es difícil pasarle Igualo Igualo a la segunda Randy a la tercera pasó Randy pasó Randy pasó Randy la segunda Igualo a la tercera Guineo con el pote Randy la segunda Igualo a la tercera enfriando Guado no se rinde todavía aquí viene Guineo Guineo Randy Guado que viene este bando Guineo con el pote Randy igualo a la tercera igualo a la tercera que viene este bando apagó Randy Se volvió, volvió, volvió. Se mantiene igual la categoría para solas. Bueno, Bombón la va a pasar a Caidín. Guineo con Hipote. Sandy. Igual. Bueno, la de Guadlo aguantó. La de Guadlo se aguantó, porque yo le enfrió. Si sigue así, puede ser que no termine la de Guadlo. Demasiado polvo, demasiado polvo. No, no, no. Guineo enfriando la patola. Sandy, un chinchinchín más seco, un chinchinchín más seco, a Guineo. La del guineo que va con fallo es Randy va a pasar la primera Bueno volvió el guineo Volvió el guineo Bueno va a pasar Randy pero el guineo está fallando Va a pasar Randy porque el guineo está fallando Pasó Randy Pasó Randy la primera Pasó el guineo que va fallando el tebrador Ya que es por abajo Vamos a ver quién va adelante Randy, Randy Y guineo Es posible que si la pasó el guineo limpia le pase el guineo Si la pasó la limpia le puede pasar el guineo Si la pasó el guineo limpia es posible que pase el guineo Le tiró el corte el guineo Vamos a ver, vamos a ver Guineo por fuera sale por dentro Guineo por fuera sale por dentro Guineo por fuera sale por dentro Bueno, bueno pasó el guineo Pasó el guineo de nuevo Vamos a ver ya Guineo, guineo Vamos a ver la última vuelta Última vuelta Última vuelta Guineo, guineo y Randy Bueno Pasó el guineo de nuevo Randy ahora está fallando Ahora quien está fallando es Randy Quien está fallando es Randy Quien está fallando es Randy Bueno, el guineo de nuevo El guineo está fallando el guineo Están empujando ya Quien está fallando el guineo El guineo delante Segundo rango Y tercero al cuarto Y tercero al cuarto Así pasó la categoría para sola ¡Suscríbete al canal!